Los habitantes de la zona y quienes usan para fines turísticos la vía que conecta los municipios de Lorica con San Bernardo del Viento, expresaron su descontento con el estado de esa carretera, que a pesar de los anuncios de inversión para su recuperación, son lentos y su alzada es una trampa mortal. Esquivas un hueco y caes en otro, expresa conductores que de manera jocosa, pero con algo de realidad, asegura que esa vía es experta para generar estrés y golpes de riñón, para significar que cada golpe que sufre el carro o la moto lo siente la espalda de quien conduce y sus pasajeros. Una parte de la vía, especialmente la entrada a San Bernardo del Viento, la nivelaron quitando lo que quedaba de asfalto, pero con la lluvia quedó hecho un lodazal. Accidentes, daños en vehículos y distanciando al turista es lo que ha provocado el mal estado de esta carretera. Esta es una vía de responsabilidad nacional y fue Envías el que contrató la intervención. En noviembre del año 2021, el presidente Iván Duque anunció que mejoraría la movilidad entre Lorica y San Bernardo del Viento a través del programa Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones. Anunciaron el inicio de obras de mantenimiento y pavimentación de 20 kilómetros de la carretera y la construcción del puente vehicular, la doctrina sobre el río Sinú. Al 26 de abril de 2022, ni lo uno ni lo otro. Una obra lenta con una valla que promete terminar en cuatro meses y el plazo se vence en julio, una misión imposible, opinan los que están llevando del bulto a diario por la trocha nacional Lorica San Bernardo del Viento.